La mayoría de los bateadores de Happy Dentro lo hace mejor. Bueno, la línea de cañonazo, señores. Yo creo que Urrueta no se va bien parado en la tercera base. Están jugando para un rally, perdiendo por tres los leones. Pero la verdad es que... ¡Uf! Arde el cañonazo. Franco le sacó ese bate a mil. Con contundencia le pegó ahora. Por lo menos una entrada.